¡Sí se fue! ¡Toluca sí se fue! ¡Toluca sí se fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las declaraciones de William Da Silva, importantes declaraciones de William Da Silva También por supuesto vamos a hablar acerca de El Turco Mohamed y Uriel Pérez Esa es parte importante, por ahí publicó una encuesta Y pues bueno, vamos a cerrar evidentemente con el jueves del Bigotón y la previa Tenemos un chingo de información que vamos a compartir el día de hoy Y bueno, vámonos ya con el primer tema El primer tema, y muy sencillo, se decía que después de que Toluca perdiera en contra de Monarcas Morelia El pasado domingo en la cancha del Nemesio 10 Pues el Bigotón iba a quedar fuera del Club Deportivo Toluca Creo que sí, y yo se los dije el pasado domingo después de ese partido Me queda claro que sí ya, más allá de que el Bigotón sea bueno o mal técnico Que no voy a discutir eso ahorita Creo que yo ya mis argumentos los di en su momento Ahorita no voy a dejarlo ahí A mi punto de vista, Ricardo Antonio Lavolpe Creo que ya le está rebasando esta situación Desde el pasado domingo, se notó y probablemente de algunas jornadas atrás O sea, hay mucha gente que ya lo había notado Y pues bueno, al final del día creo que las variantes se acabaron Se acabaron las formaciones sorpresa No ha habido la verdad es que cosas importantes en cuanto esquema de juego Pero más allá de todo eso La verdad es que, pues a mí no me gustaría recordar A uno de los técnicos que mejor ha hecho jugar al Toluca Que fue en el 2002 el mismo Ricardo Antonio Lavolpe Como también el director técnico del peor Toluca de la historia Entonces, más allá de todo eso Más allá de todo lo que está sucediendo Insisto, para mí Los que tienen el problema Se llaman jugadores de fútbol El director técnico no es el que falla los pases El director técnico no es el que falla los goles El director técnico no es el que no sabe echar centros El director técnico no es el que se come los goles Como talavera Aquí, en este caso, el director técnico hace un parado de juego Lo practican a media semana Por ahí, Andrés González, me parece No recuerdo el nombre Reportero de TV Azteca Justamente al otro día Bueno, dos días después Porque el lunes fue día de azueto Entonces, el martes posterior a que Toluca Perdiera en contra de Monarcas Morelia Lo decía muy claramente ¿Cómo es posible que los jugadores en la cancha En partido oficial No corren una chingada Y en entrenamiento Llegan a todos los balones Hacen jugadas de fantasía Todo le sale bien Le echan ganas Entonces, me queda claro No es un tema de que no sepan jugar Es un tema de que se están haciendo pendejos en la cancha Por órdenes de su papito Que ya no es Jaime León Hoy su papito Probablemente es el que ha sido siempre Se llama Uriel Pérez Es el representante de toda esa pincha bola De pendejos que tenemos hoy en día Como jugadores de fútbol Aunque les arda Aunque les moleste Aunque todo Lo que tenemos hoy en día Como jugadores de fútbol Son una bola de pendejos Salvo a algunos De entrada Salvo a William Da Silva Por simples declaraciones Que dio justamente el martes Uno Salvo a Felipe Pardo Al final del día Si es de los que le echan ganas Este Obviamente a Alan Medina Y pues de ahí le paramos de contar O sea Honestamente No tendría mucho sentido Hablar de De otros jugadores Entonces De ahí en fuera Se salvan tres o cuatro Y de ahí Pum Todos los demás Son una bola de petardos Que nada más están haciendo Pendejos en la cancha Bien lo dijo Álvaro Morales El Toluca juega Hacerse wey Y eso es a lo que juega Y no juega a eso La Volpe A eso juegan los jugadores Entonces más allá de todo Honestamente Está bien Creo que sí Es momento de cambiar de técnico Ya No soy partidario No me gustaría Yo creo en el proyecto Me gustaría Obviamente Que La Volpe Se le diera oportunidad Con jugadores Que no se están haciendo Pendejos en la cancha Pero bueno Eso es un debate De ir y venir Al final del día Cada quien tiene Su punto de vista Me he topado Con puntos de vista Que dicen Es que La Volpe Llega fracasando Desde el 2006 Y con Toluca Es nada más Este torneo Es que La Volpe Se murió El La Volpismo Después de que Fracasó Con la selección Nacional Pues sí Pero hace poquito Estuvo en una final En contra De Tigres Con América Y para llegar a una final Hay que ser Uno de los buenos equipos De la liga Y al final No fue casualidad Que estuviera A un minuto De ganar esa final Si no es Porque Tigres Despierta a la mera hora La expulsión De Rubén Zambuesa Y todo lo que llegó A pasar En esa final Que al final Es historia Sin embargo Insisto En verdad Murió El La Volpismo O en verdad Tenemos pendejos En la cancha Ahí se los dejo A su criterio A mi punto de vista Tenemos una bola De pendejos En la cancha Del club deportivo Toluca Entonces Bueno Se decía que iba a salir Insisto Yo no soy partidario De que salga Yo preferiría Que se quedara Pero que le dieran Oportunidad Con personas Que quieren jugar Al fútbol Sin embargo Pues bueno Al final del día La noticia fue Continuidad Para Ricardo Antonio La Volpe Por ahora Eso fue el martes Después de eso El miércoles Sale otra noticia Y esa noticia Es ultimátum Para La Volpe En caso de perder En contra de Atlas Se va a terminar El proceso Está raro Honestamente Si lo vemos Desde un punto de vista En donde El director deportivo Actual Llamado Antonio Naelson Siña Pues evidentemente Cree y quiere Tener a Ricardo Antonio A La Volpe En el banquillo Me queda claro Que Francisco Zuinaga Conde Que es el presidente Deportivo Me queda claro Que también Quiere tener A Ricardo Antonio La Volpe Sin embargo Hay una variante Extra Que no se había aparecido Y que hoy Está apareciendo Y eso es el dueño Del club Y se dice mucho Que el dueño Del club Es el que dice Si ya seguimos De las mismas Vámonos a la chingada Nos vamos Nos vamos Y Ricardo Antonio La Volpe Ya no va a ser El técnico Del club deportivo Toluca Y viene Alguien a sustituirlo Y se hablan De dos nombres Pero antes de llegar A esos dos nombres Me voy a tener aquí Y pues al final del día Insisto Conclusión Se dice Y no hay nada seguro Estoy hablando De solo las noticias Que dan Insisto Televisa Deportes Este Mediotiempo Y Spien Y muchos otros medios De comunicación Desde hace tres jornadas Estaban corriendo A La Volpe Hoy La Volpe Todavía continúa Entonces A mi no me extrañaría Y yo honestamente Preferiría Que Pues al final Se va a cerrar El torneo De la chingada Ya que se termine Vámonos Hacemos limpia Y le damos oportunidad Al bigotón Con plantel adecuado Sin embargo Honestamente No creo que suceda Yo creo que si van a A correr a La Volpe Antes de esto Y obviamente también La Volpe no renuncia Porque tampoco es pendejo Tiene una cláusula De rescisión Bastante fuerte En la cual Pues si lo corren Le tienen que pagar Una muy buena lana Entonces Esto no se trata De renunciar Trata de que lo corran Fue lo mismo que pasó Con Hernán Cristante Entonces Sencillo Creo que esa parte Es entendible Para todos los sentidos Y pues bueno Vamos a ver Que sucede Yo honestamente Espero Que mañana Los jugadores Tengan un poquito De dignidad Y salgan a jugar fútbol Y no hacerse pendejos En la cancha Pero bueno Eso es lo que yo espero De allá que suceda Honestamente Falta mucho Bueno señores Ese es el primer punto Que quería tocar El segundo punto Y fue justamente Aquí el tema Del martes William Da Silva William Da Silva Salió a dar Declaraciones Muy importantes Rescato dos cosas La primera es Yo no estoy a gusto Por manchar La historia Del Toluca Que es cosa Que todos los aficionados Creemos Que todos los jugadores Están manchando La historia Del club deportivo Toluca Están arrastrando El prestigio Y en este caso William Da Silva Dijo que no Que él no está a gusto Con que los aficionados Que vamos el domingo A las 12 del día A la cancha De Nemesio 10 Salgamos mentando madres Y nos voltemos Y todo Porque al final del día Cree que está pasando algo Y que él no está bien Que él por sí mismo Está dando lo mejor de sí Para que las cosas funcionen Funcionen Perdón Y ahí me voy A la siguiente pregunta Y es parte importante De toda la conferencia De prensa O en este caso La atención a medios Que se da tradicionalmente Después del entrenamiento El martes le tocó A William Da Silva Y eso fue William ¿Tú cómo ves al grupo? ¿Ves un grupo unido? ¿O ves un grupo Que honestamente No está dando el 100%? Más menos palabras Obviamente Y William Da Silva Dijo algo importantísimo Cualquier otra persona Incluso Ricardo Antonio La Volpe Cambió el discurso El discurso primero De La Volpe Es No sé qué está pasando Estos güeyes Están jugando muy bien En todos lados Llegan al partido Y se hacen pendejos Y después cambió el discurso A no ellos no tienen la culpa La tengo yo Y demás No sé qué está pasando Dentro del vestidor Pero bueno Ahorita lo que dijo William Da Silva Se me hizo una cosa Muy importante Y William Da Silva Lo dijo Yo no voy a señalar A A y a B Si están haciendo Las cosas mal O si están haciendo Las cosas bien Yo lo que voy a hacer Es hablar por mí Y decir que yo Estoy dando El 100% de mí Para que las cosas sucedan Para que La gente que vaya El domingo A la cancha Del Nemesio 10 Salga contenta Eso honestamente Se me hizo importante ¿Por qué? Porque Una respuesta Políticamente correcta Pero probablemente Muy mentirosa Hubiera sido Somos un grupo unido Hemos tenido Un par de charlas Y todos estamos En el mismo barco Y vamos a echarle ganas Y todos somos unos chingones Y nos matamos En la cancha Y Talavera Es el mejor portero De la historia Y tenemos también Por acá Mancuello Un once Perfectamente bueno Llegó Rigonato Que es el mejor Eso sería Políticamente correcto Lamentablemente O afortunadamente Aquí Este señor Encontró Un poco de dignidad Y salió Y dijo Al menos yo Si le estoy chingando Y eso se me hace Importantísimo Porque quiere decir Que probablemente Que el si esta viendo Otras cosas Y el esta viendo Por su futuro Más allá de que sea Uriel Pérez Más allá de que No su representante Que hasta donde Tengo entendido No lo es El de William Da Silva Me queda muy claro Que el esta viendo Por el Y el mismo lo dijo Yo veo por mi Yo veo por mi futuro Y yo salgo a matarme En la cancha Los demás Honestamente No lo se Así es que Esa parte se me hizo De verdad fundamental Y muy importante De verdad Hay que analizarlo De esa forma El tema de que El mismo jugador De fútbol Mediocampista Que ya esta listo Para poder regresar A las canchas Al igual que Rodrigo Salinas Lo esta diciendo Yo no puedo hablar Por los demás Yo voy a hablar Por mi Yo no voy a decir Si fulanito o sultanito Esta haciendo mal las cosas Yo voy a decir Que yo si salgo A hacer bien las cosas Le insisto Una respuesta Muy normal En el fútbol mexicano Muy políticamente correcta Hubiera sido No 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 Todos somos un grupo Muy unido Estamos bien Y vamos a echar ganas Damos nuestro mayor esfuerzo Pero no nos salen las cosas Llegamos No sabemos tirar De verdad Y esta parte si me llamó Bastante la atención Analizándola desde ese punto de vista Entre líneas Honestamente A mi Lo que me da de pensar Es que El mismo William Da Silva Sabe La desesperación Que se tiene Y que hay jugadores Que están causando Esa desesperación No solamente al técnico Sino a los propios jugadores Solo Dios sabe Lo que esté pasando En ese pinche vestidor Con esa bola De pandilleros Mediocres Pero bueno señores Eso es Justamente Lo que yo Creo Aparte De ese En esa parte Entonces Digo Creo que eso fue Muy importante Analizarlo Muy importante Verlo Y por supuesto Pues bueno Va a dar mucho Pero mucho De que hablar En los últimos Días Honestamente Otra de las cosas A ver Ahí les va Otro de los puntos Y nos vamos a pausa Para justamente Leer comentarios La semana pasada Bueno perdón En esta semana O sea hace unos días Les publiqué Una encuesta Tanto en Twitter Como en Facebook La encuesta Era muy sencilla ¿Tú qué prefieres? Que el club Tenga libertad Pero con resultados A mediano O largo plazo Es decir Uno, dos O tres años Probablemente más Probablemente menos No lo sé O Que el club Siga secuestrado Por el promotor Pérez Pero con resultados Inmediatos Insisto Es una respuesta Difícil Muchos nos dejamos Llegar No si libertad La chingada Pero todos Queremos la once De una u otra forma Todos queremos La once Del Toluca Entonces ¿Qué preferimos? Yo lo único Que sé Es que lo fácil Dura muy poco Y lo fácil Sería Caer Justamente En la mediocridad De los últimos Nueve años A mi punto De vista Y yo Mi respuesta Fue Yo quiero libertad Para el club Deportivo Toluca Así me tenga que aguantar Otros tres o cuatro años Más No tengo bronca Pero Si tenemos Esa libertad Para el club Deportivo Toluca Probablemente Después de cuatro años Vamos a volver A tener una época dorada Una época Donde vamos a tener Buenos jugadores Una época Donde vamos a estar Compitiendo Una época Donde en verdad Se quieren hacer Bien Las cosas Sin importar Si hay alguien Que quiera O que no quiera O no se alineen A sus intereses Esta muy claro Ahorita El bigotón No se alinea A los intereses Del promotor El promotor Como tiene a sus putitas Y disculpen la expresión Pero como tiene a sus putitas En el terreno de juego Llamada Mancuello Este Llamada Rigonato Llamada Sauro Este Y bueno Cualquier otro nombre Que quieran decir Al final del día Todos conocen Quienes son Este Como tiene a sus putitas Ahí Pues obviamente Les dice A ver por favor Este Pues jueganse pendejos En la cancha Y está Y ahí tiene los resultados Penúltimo lugar general Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando este Secuestrador de clubes Este Pues Tenga ganas Pues va que Va a venir a chingar Otra vez Este asunto Entonces Tenemos dos opciones O le damos todo el control Y poder a este señor Para que el ponga Quite Haga Y deshaga Pero con la Con la consigna De tenemos que pelear Tenemos que ser los buenos Y tenemos que estar Siempre en los primeros lugares Así es que no me vuelvas A traer a esta bola De pendejos Trae otras putitas Pero que sepan jugar bien Como lo hizo con Monterrey O Tenemos libertad Y manejamos De otra situación Las formas Yo insisto Aquí el problema va a ser Cómo se vayan a manejar Esas situaciones Porque insisto Podrás traer a Pep Guardiola Pero si Guardiola Quiere a jugadores Que no son de Uriel Pérez Imagínate lo que va a pasar Entonces Ahí es el punto Ahí es en donde Puede haber Muchísimas otras cosas Y es honestamente Donde yo Mi punto de vista Es yo prefiero libertad Así me tenga que esperar Unos 3, 4 años más Y obviamente Pues un proyecto Un proyecto bien pensado El Toluca está tocando fondo Para salir de esto No solamente hace falta Llegar y decir Vamos a echarle ganas Para salir de esto Y que la afición Esté conforme Y la afición Esté contenta Y la afición En verdad Podamos dar un beneficio De la duda A quien está Ahorita moviendo los hilos Llámese Francisco Llámese Ciña Llámese Valentín Llámese Uriel Pérez El que quieran Es lo de menos Pero de verdad Para que la afición Estemos tranquila Necesitamos conocer un proyecto Necesitamos decir ¿Saben qué? Muchachos Denme tiempo Esto es lo que vamos a hacer Este es el proyecto Que tenemos pensado hacer Y lo vamos a hacer De esta forma Vamos a trabajarlo Y ustedes van a ver Los resultados Y Ahora sí Que tipo Andrés Manuel Una mañanera No estoy pidiendo diario Pero sí que se pueden dar Tal vez una vez al mes Un informe De cómo va el proyecto Retrasos y todo eso Con eso la afición Estaría perfectamente conforme Porque al final del día Se está trabajando Para lograr un objetivo Y ese objetivo Tiene que ser el título de liga Sí, pero el problema es Que te das cuenta Que estás corriendo Como gallina sin cabeza O como pollo sin cabeza Y de repente dices ¡Ah, la chingada! Necesitamos a alguien Y traes a la Volpe Y después vas a correr a la Volpe Y vas a decir ¡Ah, la chingada! Otra vez el güero real En lo que encontramos a alguien Y después ya llega El que quieras Ponle el nombre El Turco Mojamedo O el Chepo El que quieras ¡Ah, ya tenemos al Chepo! Ya otra vez No salen bien las cosas Vas a darte cuenta Que cierran bien el torno Nuevamente Porque estas mucamas Van a necesitar Obviamente Volverle a caer bien Al técnico que llegue Y en diciembre Te vas a dar cuenta Que va a ser la fecha 1 La fecha 2 Y apenas tienes un refuerzo Y un refuerzo pendejo Y de repente va a ser febrero Unos días antes De que se cierre El mercado de fichajes Y van a seguir trayendo A refuerzos pendejitos Ese es el problema Cuando empiezas a ver Todas estas estupideces Que están pasando En el Toluca Pues obviamente Dices Cabrón ¿Cómo chingados quieres Que te dé el beneficio De la duda? ¿Cómo quieres que apoye A tu técnico? ¿Cómo quieres que yo diga Si este año es el bueno Voy a comprarme el abono A pesar de que le subiste El precio? ¿Cómo chingados quieres? Entonces Insisto La afición podría estar Tranquila y contenta Pero con comunicación Diciéndoles Tenemos un plan de trabajo Lo vamos a hacer así De chingada Desde ahorita Vamos a empezar a ver Los refuerzos Que quiere fulano de tal Llámese Lavolpe Llámese Mohamed Llámese Chepo Llámese Rafa Puente El que quieran Es lo de menos Pero de verdad Que se vea ahorita Yo publicaba en Twitter El día de hoy Por la tarde Honestamente El torneo ya se murió Para el Toluca Quedan exactamente 9 fechas 27 puntos Toluca solamente Tiene 5 Si Ganando todos Llegarías a 32 Y puta Te cuelas a liguilla En una de esas Eres super líder Y como lo dije ahí En motivo de broma En una de esas Hasta llega el segundo Título oficial De Ricardo Antonio Lavolpe Pero honestamente No va a ser así Entonces Insisto Toluca perdiendo El siguiente partido Le quedaría en máximo 28 puntos Para poder sumar Y así sucesivamente Hoy el torneo Para el Toluca Está perdido Toluca no va a calificar A liguilla El tema mental También ya creo que está Perdón Está por los suelos Con los jugadores Así es que Creo que no hay manera Ya De hacer esto Esto funcionar En este torneo Para el siguiente Otra historia va a cantar Me queda muy claro Si en este torneo Traes ahorita Al Turco Mohamed Créeme que no va a pasar nada Probablemente van a pelear Octavo lugar En una de esas Pero aún así No va a pasar nada Estos jugadores No traen para ganarle A un Cruz Azul Que vimos ayer O a un Tigres Que vimos ayer O a un América O a un Monterrey Bueno Monterrey Está de la chingada también Pero bueno Insisto Estos cabrones No traen para pelear No traen para pelear eso Entonces Me queda muy claro A mí De verdad Yo honestamente Lo que haría Es empezar desde ahorita A ver Si voy a cambiar de técnico Ok ya Insisto El que quieras Traelo Lo pones Y listo Se acabó Empiezas a ver Que refuerzos quiere Empiezas a presupuestarlo Y desde hoy Empiezas a moverte ¿Para qué? Como le hizo el Barcelona Con Antoine Griezmann Antoine Griezmann Anunció la salida Del club Del Atlético de Madrid Simple y sencillamente Antes de que acabara La campaña Dijo que iba a ser Su última campaña Con el Atlético Obviamente Nadie sabía Sabía el Barcelona Se sabían los rumores Y demás Pero no era oficial Entonces es lo mismo Apalancas a un jugador Lo hablas con el tranquilo Y listo Vámonos Sencillo Es así de fácil Digo obviamente No lo tienes que sacar A la luz Porque FIFA Te puede multar Si no te quedan Más de 6 meses De ¿Cómo decirlo? De contrato Si te quedan Más de 6 meses De contrato Perdón Entonces Ese es el punto Tendrían que moverse Hacerlo inteligentemente Y yo esperaría eso Honestamente Creo que Toluca Ya no va a tener Para más En esta campaña Me duele decirlo Apenas es la jornada 10 La que va a empezar Pero es la realidad Toluca no tiene para más Entonces bueno Creo que este Ese es el punto Que yo quería tocar Y ahorita vamos al tema De este Completamente De el Turco Mohamed ¿Qué pasaría Si llega El Turco Mohamed Al Club Deportivo Toluca? De entrada Vamos a hablar de dos cosas La primera Es Emanuel Emanuel Gigliotti Emanuel Gigliotti Emanuel Gigliotti Emanuel Gigliotti Después de perder El bodrio de partido En contra de Monarcas Morelia Salió el cabrón Y tiene la pendejez En la cabeza O sea Me queda claro Que Que si no hubiera sido Fútbol Seguro este señor Estaría pidiendo limosna En la calle Porque su mentalidad No le da para más Insisto Lo dijo Ricardo Antonio No le da golpe El jugador ¿Qué presión puede tener? Ya lo habíamos dicho Presión es alguien Que tiene que alimentar A cuatro o cinco miembros De su familia Con un sueldo Que no le alcanza Eso es presión O sea No poder llegar a tu casa Para alimentar a tu familia Eso es presión Un jugador ¿Qué presión puede tener Cuando sabemos Que duermen En los mejores hoteles Que tienen Por así decirlo Muchísimo dinero Que tienen las mejores camionetas Viajan en primera clase O sea De verdad ¿Qué presión puede tener Un jugador Por hacer el mejor trabajo Del mundo Que es ser fútbol Y sin embargo Todavía hay personas Que creen que el jugador Tiene que recibir aplausos Porque está medio pendejito Y hay que decirle Echale ganas Porque sin mí no lo haces La verdad es que no El jugador que se hace pendejo En la cancha Porque no quiere jugar Así de sencillo Pero bueno Hablamos de Gigliotti Salió Y dio una Conferencia Dio una entrevista Y en esa entrevista Dijo La peor estupidez Que le he escuchado A un jugador En el Toluca Y eso fue Nosotros queremos Gente que aliente Todo el tiempo Como en las hinchadas Grandes Y lamentablemente En Toluca Hasta ahí me quedo No tengo más que decir Lo dijo perfectamente Christian Martinoli Y es justamente Lo que vamos a hacer Después Que este señor No se le olvide Que en boca Puta Lo sacaron Abucheando Mentadas de madre Y sabemos Cómo es la afición argentina Es muy clavada Mucho más que nosotros Entonces Que no se le olvide Este señor Que se tuvo que ir a China ¿Por qué? Porque en Argentina No podía tener otra persona No sé si recuerdan Hace algunos ayeres Estoy hablando Les hace más o menos Seis meses Conocí a una persona Porque vio mi bote Que mi bote de agua Tenía el logotipo Del Toluca No era este Era otro bote Pero bueno Esta persona Su papá Es uno de los dirigentes De la barra de River Los borrachos del tablón Su primer comentario fue Qué buen jugador Se llevaron Hablando de Maidana Y me dijo Pero la cagaron horrible Con Gigliotti De verdad Ese güey es un troncazo Es malísimo No sé Lo que va a hacer aquí Yo dije Vamos a darle chance A la chingada Nunca dije nada Y yo de hecho Fui de los que hablaba bien De Gigliotti Decía es que no le dan balones La chingada Después sale este cabrón A decir esas pendejadas Como las hinchadas Grandes Cabrón Una cosa es ser Hinchada grande Y otra cosa es ser Pinche solapador De mediocres Como tú Gigliotti Me perdonas Pero aquí En China En Argentina Tú eres un pobre Pendejo Un pobre diablo Que no sabe jugar al fútbol Y si sabe jugar al fútbol Créeme No has logrado nada No has ganado nada Y traes el 9 Y lo estás pisoteando Cabroncísimo No eres ni la décima parte De lo que es Alguien como José Saturnino Cardoso Y cuando hables Y portes la 9 Debes de Limpiarte el hocico Pinche Pendejo Perdón Le enojo Pero es que es la verdad Gigliotti Así te lo digo De verdad ¿Quieres una hinchada grande? A ver si te contratan en América ¿Quieres una hinchada grande? A ver si te contratan en Chivas Que esos sí son Solapadores de mediocres Y abiertamente Lo saben y lo dicen Es una afición alcahueta Aquí en Toluca No lo somos Aquí no somos alcahuetes Aquí no somos solapadores De estúpidos Y mediocres como tú Si tú estás acostumbrado a eso Vete a donde haya gente Mediocre Cabrón Y que te aplaudan Todas tus pendejadas Y que te aplaudan En un mano a mano Mandarle al tiro de esquina Esa gente es la que tú buscas Vete para allá Aquí en Toluca No la vas a tener ¿Por qué? Porque estás en el tercer club Más grande del fútbol mexicano Te guste o no te guste Estás aquí Y la afición Aquí está acostumbrada A ganar Y la afición aquí Está acostumbrada A que la nueve se respeta Y la afición aquí Está acostumbrada A ver al nueve Meter goles Orinar a los equipos rivales Y hacer lo que tú No has hecho En este equipo Y eso es Jugar profesionalmente Pinche mediocre Creo que no tengo más que decir De Manuel Gigliotti Vámonos Con lo que sigue Cristian Martinoli Cristian Martinoli Lo dijo Muy Pero muy Muy bien Sencillo Fueron dos Dos entrevistas Bueno no son dos entrevistas Dos comentarios Uno de ellos fue En su programa De Radio Fórmula Y el otro de ellos Fue En el programa De los protagonistas Más menos en los dos Dijo lo mismo Y eso fue Francisco Zuinaga Me escribió Y dijo Y pidió que yo No hablara mal Del Toluca Y yo Le dije A ver Por esa parte Del embajador De Labón Y la chingada Te regreso el dinero Prefiero regresarte el dinero Que por cierto Dijo que fue Básicamente un cobro simbólico De acuerdo a lo que Estaba acostumbrado a cobrar Que ya me imagino Este Que era un cobro simbólico Y dijo Prefiero regresar el dinero Pero yo no puedo ser capaz De solapar estos muertos Yo no puedo ser capaz De hablar bien De este proyecto Que no tiene pies ni cabeza Así de sencillo Y así lo dijo Y pongo mi renuncia En la mesa Hablando del embajador Del abono Justamente Porque Porque de verdad Él no se va a prestar A que estén pisoteando La historia del club Deportivo Toluca Y lo mismo dijo Martín Oli de Gigliotti Nada más que Pues bueno No dice groserías Yo sí Digo un chingo Y eso fue lo que dijo Simple y sencillamente Gigliotti Trae la nueve No sabe ni lo que representa Viene y quiere Que hablemos de él Como si fuera un grande Que se comporte Como un grande Porque de verdad Es un muertazo Que se tuvo que ir a China Después de que fue Abucheado Y corrido A mentadas de madre De Boca Juniors Así es que Insisto Parafraseando Lo que dijo Martín Oli Es Gigliotti Eres un pobre Diablo Y bueno Eso fue justamente La parte de Martín Oli ¿Qué podemos Hacer de resumen De eso? Pues la verdad Es que poco y mucho Digo poco y mucho Porque Pues no deja mucho A la polémica Simple y sencillamente Lo dice Pues el Toluca Hoy tiene jugadores medianos Jugadores mediocres Que no quieren jugar Así de fácil Entonces Creo que esto No se puede tapar Con un dedo Nadie puede tapar El sol con un dedo Y esto es tema De jugadores Es así de sencillo Y bueno señores Vámonos al siguiente Tema ¿Qué pasaría Si llega el Turco Mohamed? ¿Qué va a pasar? De entrada Se los digo así Gigliotti no creo que mejore Porque es el nivel Que trae Pero Seguramente Mancuello Va a ser el Mancuello De fines del torneo pasado Seguramente Por ahí Adrián Mora Va a despertar Hasta donde yo sé No es de Uriel Pérez Pero suponiendo No me extrañaría Este Seguramente vamos a ver A un Rigonato Que pues Tal vez Muestre el nivel Que tenía en Arabia Pero bueno En Arabia Este Sauro Lleva un partido Que podemos hablar de él Maidana Tobio Lo que yo quiero decir es Los jugadores Deberían de mejorar El nivel Si llega el Turco Mohamed No porque sea Mohamed Y no porque sea El gran técnico Sino porque Es propiedad De Uriel Pérez Se desató Una polémica En Twitter De que Uriel Pérez No representa a Mohamed De que lo representa Otro cabrón De que no sé Eso es lo de menos Al final del día Hay evidencias Desde Si muchos dicen Es que desde el 2017 Y hoy es 2019 Y la chingada Insisto No porque lo diga Transfer Market Quiere decir que es verdad Si vamos a basarnos En lo que hace O dice Transfer Market Tendríamos que hablar Obviamente Del fútbol europeo Básicamente Liga española Que es el El medio local Que cubren El fútbol local En este caso Es mexicano Y puede haber Muchas latencias Y diferencias Si es buen parámetro Y buen punto de partida Para tomar Una postura Sin embargo No quiere decir Que esté sellado Con sangre Así es que bueno Tanto David Medrano De TV Azteca Como el Fantasma Suárez De récord Los dos aseguran Que en estos momentos El tour como Mohamed Es representado Por Uriel Pérez Y que es parte De Uriel Pérez Y es promovido Por Uriel Pérez Así es que Insisto Y en las columnas De David Medrano Y también en lo que Ha escrito el Fantasma Lo han dicho muy bien Y también en las columnas Insisto De Cancha el Norte Que son columnas La verdad que si tienen Buena Buena información En este caso Todos lo que han dicho Es así de sencillo Hay dos posibles candidatos Para quitar A Ricardo Antonio Lavolpe Uno Básicamente es impulsado Por Don Valentín Que es el Chepo de la Torre Y el otro de ellos Es impulsado Por miembros Del consejo Que siempre estaban Con León Pérez Y compañía Jaime León Uriel Pérez Y compañía Y ese es El tour como Mohamed Entonces Me queda muy claro Si el consejo Está pidiendo A Pérez Digo Al tour como Mohamed Y sabemos Después de toda esta maraña Cuando el río suena Es porque agua lleva Así de sencillo Entonces Insisto Yo no es porque no quiera El tour como Mohamed El tour como Mohamed Si Ya estuvo también En España dirigiendo Vino de fracasar Fracasó también Con el Huracán Que de hecho es el equipo De sus amores Este El tour como Mohamed Ha tenido dos buenos equipos Uno fue América Que fue campeón De liga Y el otro fue Xolos de Tijuana Que fue campeón de liga Aquí en la cancha Del Nemesio 10 De ahí en fuera Pues también Tuvieron que pasar Muchos años Insisto Y si recordamos El tour como Mohamed Fue corrido de América Porque no jugaba Como equipo grande Entonces También Si lo que buscamos Es ser un equipo ratonero Pero ganador Perfecto Creo que también Se vale Y se vale decir Vamos a levantar la 11 O puras Bueno 11, 12, 3 o 14 ligas Perfecto Pero vamos a jugar de la chingada Como son los equipos Del tour como Mohamed Y también Si recordamos Tenía un super trabuco Después de América Después de ganar Con América Que se quedó sin trabajo Tenía un super trabuco Con Monterrey Y con Monterrey No pudo ganar la liga Ojo ahí Si Llegó a finales Estuvo ahí Estuvo haciéndolo Y con el trabuco No pudo ganar la liga Ahora imagínense Aquí teniendo a Sauro Arrigonato y compañía No sé que nos espera Sin embargo Este Pues al final del día Es un técnico Que yo no puedo hablar Ni bien ni mal de él Simple y sencillamente Creo Que Y a mi punto de vista Y si a mí me preguntan Yo no quiero Ni al Turco Ni al Chepo Pero yo no decido Sé que probablemente Va a estar entre ellos dos Y pues yo lo único Que quisiera Es que Don Valentín Me queda claro Que no lo ve Porque no es el plan a mayor Este medio Sin embargo Me gustaría De verdad Que Que pues le llegara A oídos De que pues Si nos tenemos que tragar Al Chepo otra vez Pues nos los tragamos Pero preferible A que esté Uriel Pérez Manejando todavía Este desmadre Así es que sencillo Yo no quiero al Chepo Yo no quiero a Mohamed Si a mí me preguntan Yo ya les dije Yo traería otro Otro que no está Tan maleado En el fútbol mexicano Todos son iguales Este insisto Cuando entre más Te vas metiendo Y más vas escarbándole Y más vas sabiendo Más mierda Te vas encontrando Entonces Este insisto En el fútbol mexicano Creo que todos son iguales Todos son Tienen una Una Muchísimas Muchísimas Este ¿Cómo se llama? Muchísimas colas Que les pisen Pero bueno Al final del día Pues es el fútbol que tenemos Es donde nos tocó vivir La zona de CONCACAF La zona En este caso de México La corrupción No solamente es para los partidos políticos Sino también en empresas Se da Y en este caso En el fútbol mexicano Y en el club de Portimo Toluca No estoy Yo no meto las manos al fuego No estoy diciendo que haya Pero yo No puedo asegurar Que no haya Así es que Este pues Bueno Más Muchas cosas hay Ahí de por medio Yo insisto Yo no quiero ni al Chepo Ni al Turco Si a mí me preguntan Yo no soy el que decide Yo traería a alguien Como Rafa Puente del Río Este Rafa Puente Junior Es alguien que Que es honesto ¿Por qué? Porque recordemos Cómo salió De los dos De los dos equipos Donde ha estado Hasta nada más Ascendió a Lobos Guap En el momento que la directiva Le empezó a querer imponer condiciones Y jugadoras Él no se dejó Y prefirió Hacerse a un lado Yo preferiría Alguien así Que alguien Como ellos Es uno Dos Este cuando tuvo Buen equipo Antes de que Que los dos Quiñones En Lobos Guap Y todos Empezaran a madrear Y que uno Acuchillara al otro Y todas esas cosas Este Antes de eso La verdad es que Era agradable Ver a Lobos Guap Jugaban bien Y se iban Que volaban Para salvarse Del descenso Lamentablemente Se rompió el vestidor Con esa Con esa Con esa bronca Que tuvieron los jugadores Y pues ahí valió madre Y empezaron los problemas Y le empezaron a querer Imponer cosas A Rafa Puente Y fue en ese momento Que dijo Yo me voy Entonces insisto Es un técnico Que honestamente No está probado En el fútbol mexicano Ha tenido dos Dos equipos Nada más Uno fue Uno de los peores equipos En la historia De Querétaro Que fueron los Gallos Blancos El que tuvo Fue de verdad Horrible Un pésimo equipo Y el otro Fue Lobos Guap Que cuando lo tuvo bien Lo ascendió E hizo muy buen vestidor E hizo muy buena mancuerna Con todos Entonces Si a mi me preguntan Yo no decido Yo traería a alguien Como él Ya nos ganaron a Siboldi También a mi me hubiera gustado Alguien como Robert Dante Siboldi Ya nos ganaron a Matosas Me hubiera encantado Alguien como Matosas También acá Alguien que no se deja Alguien que tiene huevos Alguien que hace las cosas De frente y demás Sin embargo Pues bueno Así de sencillo Creo que no No todos están ahí Y insisto No se trata de que Mi palabra sea la verdad Seguramente ustedes Tienen un mejor punto de vista Que el mío Y es muy válido Al igual que el mío Insisto Yo no soy el que toma las decisiones Si yo tomara las decisiones Créanme que A mi punto de vista Otra cosa sería Pero bueno Yo no las tomo Ni me interesa tomarlas Así es que Vámonos Con el tema que sigue Ok Lo hicimos bastante Pero bastante rápido Me faltó El tema del Chelis Está padre El tema del Chelis Es justamente El tema de Turco Mohamed Lo conectamos El tema del Chelis El Chelis Este Hubo una entrevista Para Grupo Reforma Para el diario Reforma En el cual Pues bueno Dijo muchas cosas De varios equipos Específicamente Hablando del Toluca Fue En el Toluca Sentaba a todos En una mesa Y les aventaba Las listas Con los jugadores Que iban a llegar Y les decía Vayanme dando nombres Para yo traerlos Que quiere decir Que estaba secuestrado El asunto Por Uriel Pérez Que no había manera De que Alguien más Pudiera decir Oye pues es que A mi me gustaría Que llegara Tal wey De tal lado Porque Uriel Pérez Dice Ni madres Esto es lo que viene Pídeme de aquí Lo que quieres Entonces Pues por eso Es que no llegó Áviles Hurtado Por eso es que Probablemente no llegó Centurión A pesar de que En una de esas No lo sé Pero bueno Hay muchos 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 casos Hipotéticos Aquí lo que dijo Básicamente el Chelis Es eso Sentaba a todos Y les aventaba Las listas Con los jugadores Que iban a venir Y ya cada quien Decidía a quien tenía O a quien quería Y todas esas cosas Entonces Insisto Si queremos seguir Teniendo a este señor Manejando los hilos Del club deportivo Toluca Vámonos con el Turco Mohamed Para que le movemos ¿Queremos libertad? Vamos a buscar a otros Y que también No sea el Chepo de la Torre O sea Después del mundial Bueno que ni siquiera Llegó al mundial De aquel proceso mundialista Creo que este señor También ya quedó Este En una situación Donde no le ha ido Nada bien Fracasó con Santos Fracasó con Chivas Entonces No sé por qué Hay alguien que dice Es que la Volpe Lleva fracasando Desde el 2006 Después de la selección No ha hecho nada Y que esa misma persona Diga Ay yo quiero al Chepo Porque el Chepo Nos hizo dos veces Campeones Pues sí cabrón Pero después de eso Se fue a la selección Fracasó con la selección Porque estuvo a punto De dejar a México Sin el mundial Y de ahí Para adelante Fracasó con Santos Fracasó con Chivas Y creo que ya estuvo En uno más Pero no lo recuerdo ahorita Entonces Insisto Si dices Es que la Volpe fracasó Pues también este güey fracasó O sea No hay manera De que alguien Que pida la salida De la Volpe Diga Yo quiero al Chepo De la Torre No hay manera Los dos están igual Pero bueno Es así De sencillo El asunto Este Y pues bueno Básicamente eso fue Lo que sucedió En esta semana No sé Si me falte Alguno de los temas Que este ¿Cómo se llama? Que tuviera que terminar acá Otro de los temas Que dije que íbamos a tocar Es el Bueno Lo del Turco Mohamed Lo delenco así Creo que ya Vámonos a la previa Pero antes de la previa Les voy a pedir Que a partir de este momento Me dejen sus pronósticos En los comentarios Para justamente leerlos Y bueno Voy a leer un poco de comentarios Vamos a la previa Y cerramos Con los pronósticos ¿Les parece bien? Jueves de Sentimiento por el Diablo Jueves de Ricardo Antonio La Volpe En conferencia de prensa El día de hoy Ricardo Antonio La Volpe Hizo algo Que muchos lo tomaron a mal De entrada Se nota desesperación Completa en él Se nota que ya no sabe Qué hacer Ya no sabe qué decir A la prensa La prensa también Hace las mismas preguntas De siempre Y que hasta cierto punto Ya debería de conocerlas La Volpe Es decir Tú cómo ves al equipo Ves un equipo unido No están saliendo bien las cosas Pero cómo le vas a hacer Básicamente a grandes rasgos Y para no extenderme mucho Fue A ver Yo lo que veo el día de hoy Es que Pues el equipo Está jugando No nos están saliendo bien las cosas A la hora de meterla fallamos Pero también no es como que seamos Avasallados por el rival No es como que Talavera Haya sido Este Héroe En el pasado partido En contra de Morelia No es como que te hayan reventado Varios postes Simplemente a las dos que tuvieron Las metieron Nosotros Las que tuvimos No las metimos Y ahí mi pregunta es ¿Cuáles tuvieron? Porque Toluca No generó ni una En el partido pasado Pero bueno Ya no me voy a pelear con eso Ya pasó Simple y sencillamente Después de eso Le preguntaron así Puntualmente ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves al grupo? Después de estos resultados Que no se han dado Y la respuesta de Ricardo Antonio Alavolpe Fue como de 20 minutos Pero Llegó un momento En el que dijo A ver A veces las cosas no se dan Es como en el Real Madrid El Real Madrid ahorita Después de ganar Tres Champions seguidas Y tiene justificación Ahí voy Después de ganar Tres Champions seguidas Pues lo que hizo Se les fue Un jugador Nada más uno Que fue Cristiano Ronaldo Y el Real Madrid ahorita No da una Pero entonces Tú como técnico Volteas a ver Y dices Wey Tengo la base De tres Champions seguidas Es decir Tengo a Keylor Navas Tengo a Marcelo Tengo a Varane Tengo a Sergio Ramos Por ahí me falta uno De este lado Que no recuerdo Tengo a Toni Kroos Tengo a Casemiro Tengo a A Isco Tengo a Benzema Tengo a Gareth Bale Y creo que ya dije Toda la alineación Más menos Me faltaron algunos Entonces Y tiene razón Si tú volteas a ver Al Real Madrid Tienen a todos esos Sin que lo ornabas hoy Pero bueno Tienes a Thibaut Courtois Pero nada más Se te fue Cristiano Ronaldo Y sin Cristiano Ronaldo Valió madre todo Entonces Él voltea a ver A su equipo Y dice A ver Cerramos bien El torneo pasado Íbamos bien Por azares del destino Ya no entramos A Liguilla Pero cerramos bien Tenemos una buena base Tenemos una buena media Estamos haciendo esto Falta reforzar la defensa Lo que quieras Entonces volteas Y dices Wey No me explico esto Tiene razón En donde si de plano Se la rayó un poquito Es cuando dice Allá voltea la prensa Y ve al Real Madrid Y dice Es que el Real Madrid No tiene a Cristiano Ronaldo Y por eso es que Le está yendo mal Y aquí voltean Y dicen Es que la Volpe Ya no sabe jugar Es que se murió El la Volpismo Es que la Volpe Es un mediocre Cuando no se dan cuenta Que el mejor jugador Que tenías Ya no está Que es Alan Medina Si lo interpretas De esa forma La verdad es que No está nada descabellado Y tiene razón El mejor jugador Que tenía el Toluca Se llama Alan Medina Y se nos fracturó En un microciclo De selección nacional El problema no es eso El problema es Que si tú te pones A ver Cómo están dando La noticia Todos los pinches Medios tradicionales Llámese radio Llámese televisión Y páginas de internet Que no es tradicional Pero están haciendo Lo mismo Nomás por vender Amarillismo La noticia Hoy en día es La Volpe Comparó a Cristiano Ronaldo Con Alan Medina Y no es cierto La Volpe Lo que dijo fue El Real Madrid Está jugando mal Porque no tiene Cristiano Ronaldo Esa es la nota Que da la prensa La nota que da la prensa En Toluca Es El Toluca Está jugando mal Porque la Volpe Ya no sabe Porque la Volpe Ya no esto Porque la Volpe Ya no lo otro Sin darse cuenta Que honestamente Parte de que Este jugando mal El Toluca Es porque hoy No tienes Al mejor jugador Que tenías en cancha Llamado Alan Medina En ningún momento Dijo Alan Medina Es lo mismo Que Cristiano Ronaldo Porque los dos Porque los dos Jamás Nunca los comparó Nunca dijo Nada de eso Simple y sencillamente La respuesta fue Muy sencilla El Real Madrid Juega mal Porque no tiene A Cristiano Toluca juega mal Porque no tiene Alan Medina Y por supuesto Tiene una bola De pendejos A su alrededor Cuando La Volpe Voltaba y decía Wey Tenemos una muy buena base Para empezar el torneo Entonces Más menos Esa fue la descripción No creo A mi punto de vista Que haya Este Que haya hecho Nada malo Ni dicho nada El problema es Como lo están Interpretando Los medios Tradicionales Y ahí Es en donde Está La clave De todo esto Los medios Para vender Y con tal de vender Hacen lo que sea Y hay algo Que ustedes tienen Que saber identificar Porque la mayoría Son millennials E insisto Ser millennial No está mal Millennial es Del 1980 A 1992 O 3 No recuerdo Pero más o menos Así es el rango Entonces Insisto La mayoría que están aquí Somos millennials Yo también Y debemos de serlo Bastante inteligentes Para saber Cuando si hay que dar Click en una nota Y cuando no Si te aparece Esto no le gusta A la América Y te salen con la nota De pues Cruz Azul Fue campeón ayer Y es el primer campeón De la League's Cup Entonces América Ya no es el máximo ganador En todos los torneos Porque acabamos de inventar Una que se llama League's Cup Si dices Güey O sea Neta me pusiste Que no le gusta a la América Para venderme la nota De que Cruz Azul Fue campeón Ese es el punto Se llama clickbait Y hay que aprender A diferenciarlo Para Para reconocerlo Y en ese momento Decir Güey Aquí no entro No voy a ser parte De tu miseria Periodística Pero bueno señores Es así de sencillo Eso fue lo que dijo Ricardo Antonio Lavolpe Y ahora sí Aúnos con la previa Porque ya Nos estamos extendiendo Bastante Muchísimos temas Pero miren Si logramos Abarcar Todos A ver De entrada El día de mañana Toluca Se mide En la cancha Del Estadio Jalisco Nada más Y nada menos Que A los Rojinegros Del Atlas Un equipo Que tiene historia Con el club deportivo Toluca Un equipo Que jugó una final Con el club deportivo Toluca Un equipo Que creo Que hace Las cosas Pues Si lo quieren ver Desde ese punto De vista Bien Ahorita En estos momentos Atlas No le está yendo Tan mal Como probablemente Se pensaría ¿Por qué digo Tan mal? Porque honestamente Este Pues el Atlas Actualmente Está Pues en una mejor Posición Que el club deportivo Toluca Entonces Pues creo que Hay muchas cosas Que Que podríamos resaltar En estos momentos El Atlas Se encuentra En la posición Número 10 De la tabla general Tiene específicamente 13 puntos De 9 partidos Que ha disputado Ha ganado 4 Ha empatado 1 Y ha perdido 4 Entonces También no es como Que sea Invencible O sea No es No es el Necaxa Sin embargo El Toluca Vamos a verlo Está en la posición Número 18 De la tabla general De 9 partidos Disputados Tiene 5 puntos Ha ganado 1 Ha empatado 2 Y ha perdido 6 Fregados Partidos ¿Cuándo se había visto Eso en el Toluca? Nunca El peor Toluca En la historia Pero bueno Entonces Va una aduana Complicada Si honestamente El estadio Jalisco Normalmente El Toluca Se para bien ahí Hace buenos movimientos Sin embargo Eso era en el Toluca Que quería jugar Ahora en el Toluca Que no quiere jugar Honestamente Veo que va a ser Un partido Bastante complicado Cuando se había hablado De ultimatums Para Ricardo Antonio Uno de ellos Recuerdo Que fue contra Necaxa Fue cuando Toluca Mejor fútbol Mostró Contra Necaxa Y el partido Que ganaron Contra Tijuana Entonces Insisto No sé Qué vaya a pasar Mañana Ahorita se habla De ultimatum Yo esperaría Que Toluca Mostrara un buen Fútbol Aunque honestamente No lo creo Yo honestamente Ya creo Que esta bola De petardos Que tenemos De jugadores No van a respetar Esta parte Y pues se van a dejar Perder nuevamente Es el día de mañana A las 9 de la noche Creo que Toluca Este Pues el día de mañana Más allá Ya está tocando fondo Pero podría estar En una peor situación Y creo que si Va a valer Este madre esto El día de mañana No creo que Toluca Gane honestamente Sin embargo Pues bueno Yo soy Bueno si que Rojo hasta la muerte Como dice por ahí Rojo desde la cuna Y pues yo voy Con toda la La mejor intención Mañana Día de trabajar Nos llevamos La del Toluca Y vamos a estar ahí Con mucho orgullo Portándola A pesar De que vayamos En 18 de la tabla general Entonces señores Pues bueno Mañana juega el Toluca Va a ser un partido Importante 9 de la noche En contra de Los zorros Del atlas Posible alineación Posible alineación Creo que Este Pues la golpe Se va a morir Con su línea de 5 O sea al final ya Esto es insostenible Y no porque sea la golpe Sino lo que es insostenible Son los jugadores Línea de 5 No creo que cambie Esa situación Así es que Vamos seguramente A ver a Talavera En la portería El día de hoy Salió la noticia De que si el técnico Lo desea Vamos a volver a ver A Rodrigo Salinas Yo creo que Salinas Va a jugar Va a estar como lateral Por derecha En la central No creo que haya variantes Vamos a ver A Sauro A Maidana Y a Tobio Y en la lateral izquierda Vamos a ver A Chalá Yo esperaría ver Después de las declaraciones Y lo aplaudiría A William Da Silva Como medio de contención Segundo medio Por izquierda Estaría Bueno medio creativo Un poquito Adelantado Tal vez estaremos Viendo por ahí A Mancuello O a Rigonato Y del lado derecho Pues seguramente Y ahí es en donde Tengo duda Porque no tenemos Alan Medina Entonces Si jugamos con un 5-3-2 Como es habitual En Ricardo Antonio A la Volpe Entonces tenemos A William Da Silva En la contención A Mancuello Si quieren Como doble contención O como volante Creativo libero Y el otro volante Que va a estar pegado A la banda derecha Yo creo que ahí Podríamos ver En una de esas Alcocho Ríos A Kevin Castañeda O en una de esas Al mismísimo Richard Ruiz Esa es la única posición Que tengo duda Yo creo que esa va a ser La variante Sería Ríos Castañeda O Richard Ruiz Como volante Por derecha Y adelante Creo que no va a haber Más variante Creo que no va a pasar Nada de extraordinario Vamos a ver a Gigliotti Acompañado de Felipe Pato Así de sencillo No creo que cambie la situación No creo que pase Algo extraordinario Yo creo que eso es Lo que va a jugar El día de mañana Ricardo Antonio Lavolpe Hablando de 5-3-2 Si Ricardo Antonio Lavolpe Se prende Y por ahí le va algo Y dice Ok vamos a armar Un 4-3-3 Que estaría chingón O un 4-4-2 Me atrevería a decir Que las cosas Pueden llegar a ser diferentes Eso que quiere decir Si es un 4-4-2 Estaríamos viendo A Talavera en la portería Lateral derecho Rodrigo Salinas En la central Probablemente Y eso me gustaría ver A Maidana Consauro Y del lado izquierdo Seguramente Vamos a ver a Chala No pasa nada 4 Los siguientes 4 medios Y aquí va a ser Lo importante Si son 4 medios Que se puede convertir En 4-3-3 Al ataque Sería Mediocampista De contención Clavadísimo William Da Silva Por derecha Sigo teniendo Las mismas dudas Kevin Castañeda Richard Ruiz O en este caso Cocho Ríos Por derecha Por izquierda No me extrañaría Ver a Diego Rigonato Y como Mediocampista Ofensivo A Oman Cuello ¿Sale? O como segundo Contención Que queda de libero Para ofensivas Insisto Puede cambiarse A 4-3-3 Fácilmente Ok Y adelante Dos Si es 4-4-2 Dos delanteros Que uno sería Felipe Pardo Y el otro sería Guiglotti Si en el ataque Cambias A 4-3-3 Que quiere decir Que Diego Rigonato Que estaría De este lado Avanzaría Y se convertiría En un 4-3-3 Te quedarías Con dos contenciones El que queda Delíbero Que sería en este caso Ríos Ruiz O Kevin Castañeda Estaría un poquito Adelantado Y pues tendrías A 13 delanteros Haciendo las pasadas Para poder Generar el peligro Obviamente Dejando a los laterales Y a los centrales Clavados Tal vez Un lateral Como Líbero Para que se forme Una línea De 3 hasta atrás Y que en una de esas Vayas teniendo Las variantes Pero Honestamente Creo que Ricardo Antonio Lavolpe En su último partido Que puede ser El que sigue En contra del Atlas En el club deportivo Toluca Va a salir Con su línea De 5 habitual Y pues bueno Vamos a ver Que sucede Me va a dar Una lástima Tremenda Que mañana Pierda el club deportivo Toluca Y que eso sea El último partido De Ricardo Antonio Lavolpe Insisto Y quiero que recuerden Esto Si hoy tenemos Al peor Toluca De la historia La culpa no es De Lavolpe La culpa es De los 11 pendejos Que salen a la cancha Del club deportivo Toluca A pisotear El escudo Del Toluca No es de Lavolpe La culpa no es De Lavolpe La culpa de Lavolpe Tal vez es Por querer seguir Alineándolos Pero no es culpa De Lavolpe El que esa bola De imbéciles Estén haciéndose Pendejos En la cancha Del club deportivo Toluca Pronóstico Señores Pronóstico Es difícil Dar un pronóstico Insisto Honestamente No creo Que Que vaya a haber Algo Algo importante En ese asunto Yo honestamente Espero que Toluca Empate No creo que No creo que gane Pero no quiero Que pierda Y va a ser difícil Apostarle a que Toluca Va a perder A pesar de estos Pendejos Pero Este pues bueno Yo espero que Toluca Empate Me conforme Un 0-0 Un 1-1 Me conformaría Que me tiran goles Insisto Creo que Toluca No tiene más que hacer En el fútbol mexicano En esta temporada En este torneo En la apertura 2019 Yo Pues trataría De armar ya El siguiente torneo Empezar Desde la jornada 10 Para que luego No digan Que no hay tiempo Que luego no digan Que es que Vimos al 33 Y lo estamos viendo Cabrón Desde la jornada 10 Estás avisado Toluca No va a calificar A Liguilla Es momento Que si vas a cambiar De técnico De una vez Hables con él Empieces a ver Que quiere Ya sea con Uriel O con alguien más Empieza a decirle a Uriel A ver papá Ponte las pilas Y veme a traer Estos güeyes O lo que sea Pero insisto Desde la jornada 10 Hay que planear Lo que será El siguiente torneo Entonces Yo creo que Toluca Va a empatar Uno a uno No No espero más Este Honestamente Me duele Y no me gusta Esta situación Pero bueno Así de sencillo Y bueno señores Ya Terminamos esto Toluca mañana Pues bueno Va contra el Atlas Mañana Como hay partido Después del partido El tradicional live Para sacar Las conclusiones De lo que Dejó en la cancha El club deportivo Toluca Así es que también Mañana habrá Sentimiento Por el Diablo Muchísimas gracias A todos Por conectarse A esto que fue Sentimiento por el Diablo Jueves habitual En donde tocamos Muchísimos temas Ustedes me ayudaron A llevar la batuta Del programa Participaron muy bien En los comentarios Les doy las gracias A todos Por como siempre Acompañarme En un live más En una transmisión más Son unos chingones De verdad Creo que Toluca No tiene Equipo Para poder estar peleando Y lo que más Me da coraje Es que Hoy en día No el club Los jugadores No merecen A la hinchada Tan fiel Que tiene el club Deportivo Toluca Aunque pendejos Como Gigliotti Dígan lo contrario Uno Y la otra Y para cerrar El tema Y creo que con eso Este Podríamos Ya terminar Esta parte Yo Honestamente Creo que si Es momento De cambiar De director técnico No me gustaría Pero creo que No hay otra forma De enderezar Este camino El Bigotón Insisto No tiene la culpa De lo que está pasando La tienen los jugadores Eso es uno Y dos Si yo Fuera el dueño En estos momentos Yo cambiaba Al presidente Deportivo O sea Francisco Zunaga Yo lo cambiaba Ponía a alguien más Y vetaba A Uriel Pérez No se podrían Hacer negocios Con Uriel Pérez En el club Deportivo Toluca Y cambio también Al presidente deportivo Y a miembros Del consejo Justamente para hacer Una limpia El problema es Que eso Es la utopía Que yo esperaría Que sucediera Y si algo me ha enseñado El fútbol mexicano A lo largo de estos 30 años de vida Que tengo Es que siempre espera Lo más inesperado Del mundo O sea La cosa más absurda O que parezca más absurda Para nosotros Que estamos viendo Todo desde fuera Es lo que va a suceder Así es que Vamos a ver Que sucede Pero aquí vamos a estar Para comentarlo Les mando un saludo Y un fuerte abrazo